Acabamos de encontrar un cuerpo de un joven con sus zapatillas y su chorro negro, flotando acá en la punta. El desenlace fue trágico. Tras varias horas de intensa búsqueda fue encontrado el cuerpo sin vida del adolescente de 16 años que desapareció el último martes en una playa de San Miguel. A mí me avisaron, entonces yo he venido a ver porque como tengo embarcación para sacarlo. Y ahí ya me he metido a sacar cuando estaba cerca a la playa, la hemos sacado. El cadáver fue rescatado por unos pescadores luego de que un surfista divisara el cuerpo en una playa de la punta Callao hasta donde fue arrastrado. Un tablista creo que la ha divisado. Ha chocado con el cuerpo y ha venido a avisar acá, la policía municipal, están esperando más que varar el cuerpo. Milagros Chirinos, madre del adolescente quien abrigaba las esperanzas de encontrar vivo a su único hijo, fue quien reconoció el cuerpo y no soportó el fuerte impacto. Tras perder el conocimiento fue evacuada de inmediato del lugar y trasladada a un hospital cercano. Álvaro Fernández Chirinos cursaba el quinto año de secundaria en el colegio Pamer y tenía muchos proyectos que quedaron truncos, como estudiar ingeniería cuando terminar el colegio. El último martes no fue a clases y junto a una amiga decidió ir a pasear a una playa no apta para bañistas. Cuando caminaban por la orilla fue arrastrado por una ola y no pudo salir del mar. Su joven acompañante logró salvarse. El cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue central del Callao.